Queridos académicos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy vamos a estudiar el camello y sus beneficios al hombre en el desierto. En el libro de Levítico, capítulo 11, verso 4, dice así, Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis esto. El camello, el camello, porque rumia, en este caso, el camello rumia, sin rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. ¿Qué significa lo tendréis por inmundo? Es decir, es un animal contaminado. Por dentro, en su organismo, está contaminado con distintos virus y bacterias patógenas, pero él convive. Es decir, es un animal que puede comer cualquier cosa, puede comer hasta serpiente y él no se hace daño. ¿Por qué? Porque su organismo está adaptado, está preparado a comer cualquier cosa. ¿Verdad? Y incluso de eso, de los virus y de las bacterias y los parásitos o los hongos que él puede comer, él se fortalece, él encuentra fuerza. De esos virus, él encuentra fortaleza, porque Dios lo ha creado así. Ahora bien, de cómo afecta el camello cuando lo comen, hablaremos en la conferencia que viene. Pero el día de hoy vamos a hablar de sus beneficios. Quizás usted diga, ¿y entonces por qué Dios lo creó al camello? ¿Por qué Dios lo creó al camello? Dios lo creó al camello de una manera especial para lo siguiente, los beneficios. Va a ver usted los beneficios. Él es el guerrero del desierto, él es el que puede vencer en el desierto, ayudar al hombre a poder vencer en el desierto. Vamos a ver las cualidades del camello el día de hoy. El camello es una extraordinaria creación de Dios para el desierto. Este animal es una de las tantas obras magníficas de Dios. Con el camello, el Señor pues ha hecho una obra extraordinaria. Nunca nadie, ningún animal es tan preparado en el desierto como el camello. El camello está adecuado para vencer al desierto, para vencer al calor, para vencer la arena, para vencer el polvo, para vencer la sequedad, para llevar cargas, para proteger al hombre. Extraordinario. Vamos a verlo. Punto uno. El nombre que le dan al camello, el nombre que le dan a los beduinos para el camello dromedarius es Atalá. ¿Atalá qué significa? Atalá significa regalo de Dios. Los beduinos lo conocen al camello como regalo de Dios. Dígalo conmigo, dígalo conmigo. El regalo de Dios, dígalo conmigo. El camello es un regalo de Dios para el desierto. Pero ¿por qué el camello es un regalo de Dios para el desierto? Vamos a ver todas esas tremendas cualidades que tiene el camello. Pero primero vamos a ver en este momento los dos tipos de camello que hay. Existen dos tipos de camellos. El dromedario o camello africano con una joroba. El camello bactriano con dos jorobas, el cual posee las patas más cortas y el tronco más fuerte que el dromedario y vive en Asia. El dromedario o camello africano. Aquí tenemos, son dos tipos de camellos. Si usted se puede fijar, el dromedario o también llamado camello africano es con una joroba, mire, es con una joroba, tiene una sola joroba en la espalda. En cambio, el camello bactriano son con dos jorobas, el cual posee las patas más cortas. El camello bactriano, sus patas son más cortas. En cambio, del dromedario, el camello, sus patas son más largas, ¿no? Punto tres. La altura. Los camellos adultos pueden llegar a medir casi dos metros de altura en sus hombros y más de dos metros en la zona de la joroba. Dos metros. Punto cuatro. La joroba o jiva. La joroba es llamado también como jiva. Su joroba está llena de grasa, la cual hace evitar que expulse el agua por los poros de su cuerpo al sudar demasiado. Eso le ayuda a estar días sin tomar agua cuando va por el desierto porque su organismo ahorra mucha agua. Su joroba está llena de grasa. Cuando él toma agua, lo convierte en grasa, como vamos a ver. Cuando él come, lo convierte en grasa. Y esa grasa es el depósito. Esas dos jorobas son depósitos, depósitos de los alimentos que le va a servir para poder transportar largos, largos trechos, largos días, incluso sin tomar agua. Prácticamente son esas jorobas son los depósitos que él tiene para poder mantenerse con vida. Punto cinco. La temperatura corporal. Su cuerpo transpira poco. El camello de su cuerpo, él transpira poco. Por eso no se asfixia, aunque la temperatura pueda subir a seis grados centígrados. Su organismo en todo momento evita perder agua. Su organismo del camello ahorra agua porque como él va a transitar en puro desierto donde no hay agua, entonces este camello está adaptado para un camino donde no hay agua. No existe otro mamífero capaz de poder lograr esto. Siempre la temperatura de los camellos es más baja que la temperatura del ambiente. Los camellos cuando quieren evitar el exceso de calor se juntan unos a otros al descansar y presionan sus cuerpos. Siempre están juntos para de esta manera no perder el agua, no perder el agua, no deshidratarse. De esa manera ellos se protegen contra el calor, contra el inclemento del calor. Parte seis. En cuanto al agua. Cuando llega el camello a su destino, puede beber agua en el estanque. Es capaz de tomar 100 litros de agua en tan solo 10 minutos. Absorbe una barbaridad. Es decir, es como una máquina de succión. Absorbe bastante agua. Su metabolismo es único. Pues almacena agua en la circulación de su sangre. Con el agua bebida puede caminar muchos kilómetros sin molestar a su dueño. Él no molesta a su dueño. Es un animal que no le da molestias en cuanto al agua. Pues con eso él puede transitar kilómetros tras kilómetros en medio del sol. El dueño puede tener su cantimplora, puede estar tomando agua, pero él no. Él tranquilo. Él no molesta al dueño. Tiene un sistema digestivo que lo ayuda a exprimir todo el agua que contenga una planta o el cactus que hay en el desierto. Si él está yendo, el camello está yendo por el desierto y encuentra por ahí un cactus, entonces se acerca al cactus, lo come al cactus y lo exprime. Es decir, absorbe toda la humedad que tenga aquella planta. Esa humedad le sirve para poder llenarse de agua también. Y si llega a algún lugar, llega a algún estanque, indudablemente lo va a secar. Es extraordinario la absorción que él tiene. Parte 7. Tiene el camello una piel dura. Mire cómo ha sido hecho con una piel dura. Su piel es seca. Y desde la edad de cinco meses, ni bien tiene cinco meses de nacido, ya le aparecen en su pecho, le aparecen áreas parecidas a gruesos callos, así como en sus rodillas. Si usted puede ver, en las rodillas le salen callos. Esos callos, ¿por qué le salen callos? Porque esos callos le sirven como almohadillas en el momento que se van a arrodillar. En el momento que se van a arrodillar, porque ellos se arrodillan para que suba su amo y luego se levanta. Esos callos sirven como un soporte, una almohadilla, cuando él se arrodille o al descansar o al levantarse. El camello adulto puede llegar a pesar hasta 700 kilogramos, mire. Vemos ahí cómo se prepara el camello para arrodillarse, para que baje su amo. Se inclina así. Le da esas facilidades. De esa manera su rodilla soporta ahí. Tiene como una almohadilla y le sirve así a su amo. Este camello, sin embargo, tiene un peso muy fuerte. Pesa aproximadamente 700 kilogramos y soporta las cargas. Ahora bien, cada detalle de este animal es extraordinario. Dios se ha pulido para poder hacerlo con tanto detalle a este animal. Mire, las rodillas para que baje, los callos, las corobas, que son los depósitos para largos tramos, y ahora las orejas. Las orejas están acondicionadas, son pequeñas, pero oyen a grandes distancias. Ellos tienen un oído finísimo. A grandes distancias se escucha la voz de su amo. Ahora bien, las orejas también están llenas de pelos, como usted puede ver. Las orejas están llenas de pelos. ¿Y por qué está lleno de pelos la oreja? Porque como en el desierto hay muchas veces tempestades, hay unas, en el desierto hay tormentas de arena. Esas tormentas de arena que lleva el viento, pues puede entrar en su oído, entrar dentro de su cabeza y molestarlo, enfermarlo. Pero no, él está acondicionado en el desierto. Dios pensó en eso. Dios pensó, como él ha creado el viento, ha creado también las tormentas de arena, entonces el Señor lo taponeó sus oídos de bastantes vellitos que no dejan que la arena le entre. Por eso las paredes de su oreja están llenas de pelos, los cuales impiden que la arena, el polvo ingrese y perturbe en su oído. Asimismo, sus ojos tienen ojos grandes que miran con ternura y amistad. Sus ojos están protegidos con una doble fila de pestañas rizadas, la cual al juntarse, ellos al juntar sus pestañas, evitan que el polvo ingrese, que las arenas ingrese y que dañen su vista. Mientras tanto, las gruesas y pobladas cejas le cubren sus ojos del sol del desierto. Si usted puede ver, tiene doble fila de pestañas, doble fila de pestañas, de tal manera que cuando se cierra no entra el polvo, cuida, porque se imagina usted cuando un poco de arena ingrese, esas arenas realmente lo malograrían sus ojos del animal, pero él no. Él simplemente lo cierra y listo, y no le entra la arena. Punto 10. Ahora vamos a hablar acerca de su nariz de él. Si al caminar por el desierto se levanta una arena o polvo, sus fosas nasales, que son su nariz de él, sus fosas nasales están protegidas por largos músculos nasales que pueden abrirlos y cerrarlos en cualquier momento. Si usted mira, observe su nariz, la nariz que tiene está protegida, por esos músculos, él lo cierra la nariz y listo, no entra ninguna arena a su elección de él. Posee una nariz con una buena estructura mucosa mejor que el ser humano, pues con ello tiene la capacidad de retener el 66% de la humedad del aire. Por ejemplo, si él está en el desierto y no hay nada, no hay cactus, no hay agua, entonces lo que hace es absorber. Levanta su cabeza y absorbe el aire y del aire saca la humedad. Del aire trata de sacar la humedad para convertirlo de esta manera en líquido. Es extraordinario este animal cómo del aire mismo él puede vivir de la humedad de tal manera para que él no se muera en el desierto. Tiene un gran olfato que detecta agua a gran distancia, así como para encontrar plantas húmedas. Él está yendo en el desierto y de repente su dueño no sabe dónde hay agua porque el dueño se perdió en el desierto, pero él con su nariz detecta una humedad, detecta una planta, él se va corriendo, se va corriendo y hasta que llega aquella planta y comienza él a comer y absorber toda la humedad. Y también él puede descubrir agua a grande distancia, él detecta humedad y entonces comienza a correr y llega al agua salvando muchas veces a su dueño. Muchísimos hombres que han tenido camellos, se han sido salvados por su camello, salvados de morir de sed en el desierto por su camello, porque el camello es un gran detector de agua. Un aplauso al Señor por su creación hermosa. Gloria a Dios. Once. Los labios del camello. Posee grandes labios gruesos y duros, miren, los cuales le permiten comer plantas cuyas hojas son filosas y cuando transita por el desierto, cuando hayan cactus con espinas, lo comen sin temor a herirse y al masticarlo extrae todo el agua posible que lo ayudará a seguir su camino. Ahí usted puede ver que está comiendo un cactus, mire, está comiendo un cactus con bastantes espinas. Todo eso son grandes espinas, pero a él, esas espinas a él no les importa porque no lo atraviesa ya que sus labios también son gruesos. Está preparado a comer plantas espinosas y aprovechar de cada gramo de agua que tenga la planta y lo extrae para poder supervivir en el desierto. Punto 12. El sistema digestivo, su sistema digestivo es tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido creado así. Este animal ha sido creado por Dios desde el día que el Señor nuestro Dios lo puso en la tierra y desde ahí ha sido formado. Este animal ha sido preparado para el desierto y eso nos dice la palabra de Dios de hace muchísimo tiempo. El camello ha sido así, tal como es el camello ha seguido así y lo sigue siendo. Aquí no hay ninguna evolución. Aquí hay una mano de gloria que ha hecho al camello. Aquí hay una mano sabia, una mente sabia, un corazón sabio, un Dios sabio que ha creado este animal. Amén. Los animales no han evolucionado, no, los animales han sido creados y Dios mismo en esta ciencia por revelación nos enseña cómo Dios ha creado al animal y lo ha hecho para el desierto. Vamos a ver su sistema digestivo. Mire este extraordinario sistema digestivo. Es extraordinario porque cuando come una planta que haya encontrado en el desierto su sistema digestivo lo ayuda a exprimir al máximo, mire, al máximo todo el agua que contenga esa planta. Cuando pasa la planta por su estómago, uy, su estómago comienza a sacarle todito, el jugo todito, el agua para poder de esa manera mantenerlo al camello. Así se hace a su sed. Lo que queda de la planta lo almacena en forma de grasa en su joroba. Su sistema digestivo lo manda a la joroba. Cualquier vitamina lo está mandando a la joroba. Igualmente, todo alimento que come, una parte del alimento que come se va para fortalecer su cuerpo y otro se va como reserva. Las dos jorobas son las reservas para el camino, sus dos depósitos para el camino, el cual almacena en su joroba en forma de grasa, llega a acumular 36 kilos de grasa en sus lomos, son 36 kilos de reservas que tiene él. A medida que el camello va comiendo, a medida que el camello va consumiendo su grasa, supongamos que el camello no come, sus jorobas primero, cuando él come sus jorobas están bien levantadas, pero cuando no come, no toma agua, comienza a usar sus reservas, su reserva comienza a bajar, esa joroba que estaba parado comienza a caerse, cuando se va cayendo significa que ya la reserva se está acabando, de pronto le queda una reserva que es una joroba, está parada su joroba y si sigue caminando sin comer otros días más se va cayendo la otra segunda joroba, el dueño cuando mira que la segunda joroba se está cayendo está diciendo se está quedando sin reserva mi camello se va a debilitar mi camello porque se le está yendo toda su reserva él puede darse cuenta podemos ver aquí mire sus jorobas las dos jorobas están bien pronunciadas bien levantadas pero por qué del otro se está cayendo porque su reserva ya se ha terminado está en el desierto se está yendo una joroba se está cayendo está demostrando que la reserva de alimentos ya se está perdiendo solamente le queda una joroba así si transita sin comer la otra joroba también se va a caer entonces cuando se cae en la joroba pues entonces el amo sabe que ya mi camello está por debilitarse extraordinario ¿verdad? un aplauso al Señor gloria a Dios gloria a Dios otra de las magníficas parte de este animal 13 lo encontramos en la boca el camello posee una boca muy grande con 34 dientes tiene 34 dientes bien afilados usted sabe que el buey no tiene dientes en la parte superior no tiene caninos ni tiene incisivos tiene solamente premolares y molares en cambio este no este tiene todos sus dientes completos y mire tiene todos sus dientes completos su boca es grande con dientes bien afilados los usa ¿por qué tiene eso? los usa para arrancar las hierbas los usa para arrancar las plantas para morder los cactus para morderlo así como para defenderse de algunos depredadores que hay en el desierto también se defiende de otras personas como podemos ver mire como con su boca él se defiende de los enemigos los agarra y así lo bota como a su ahijado ¿verdad? es que de esa manera él puede defenderse de otros depredadores él por eso se puede enfrentar a un tigre se puede enfrentar a una hiena se puede enfrentar a animales salvajes así como también se come a las serpientes es extraordinario este animal este animal es muy fiel este animal realmente es muy protector le damos un fuerte aplauso al señor 14 sus patas las patas también cumplen una función muy extraordinaria tiene unas patas magníficamente largas y delgadas con huesos muy fuertes músculos firmes que le capacitan a soportar caminar llevando cargas pesadas que ponen sobre él para transportarlo durante largas distancias tiene la capacidad de soportar de 450 kilogramos es decir cerca a media tonelada puede llevar pero cómodamente él lleva 150 kilogramos es una excelente bestia de carga durante los 6 8 meses por cada año durante 6 u 8 meses puede servir con transporte de carga el resto del tiempo lo necesita para recuperarse descansar también parte 15 otra de las partes que Dios ha creado que lo ha hecho magníficamente Dios se ha pulido en esto realmente ha mostrado una gran ciencia cómo podría ser un animal si en la arena se puede en la arena su pie se puede hundir si fuera un caballo el caballo se hunde su pie y no va a poder levantarse en cambio los pies del camello no Dios lo bendijo por tener unos pies anchos planos su planta es como un cuero con dos dedos en cada pie en el momento que pone su pie en el suelo la planta de su pie se ensancha evitando que se pueda hundir en la arena además la piel gruesa del camello hace que la arena caliente no le afecte si usted puede ver él ensancha su pie ensancha su pie de esa manera evita hundirse y no se hunde está adaptado para el desierto le damos un aplauso a nuestro creador a nuestro señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios sigamos otra cosa del camello que al caminar mueve tanto la parte delantera izquierda como la posterior izquierda es decir miren aquí si mi mano izquierda es una pata entonces él se mueve mueve la parte izquierda mueve también así juntos se mueven igualmente juntos se mueven es decir los dos del costado se mueven y luego después siguen los dos del costado eso parece unos remos como cuando uno rema por eso que también al camello es conocido como el barco del desierto lo llaman el barco del desierto como unos remos así es conocido 16 tan solo andando la velocidad de un camello es de 5 kilómetros por hora trabajando llega hasta 40 kilómetros por hora pero corriendo en carreras alcanza hasta 20 kilómetros por hora corre una barbaridad el camello parte 17 la comida el camello fue creado por Dios para el desierto con la capacidad de soportar de 5 a 7 días con poca comida y agua o sin tomar ninguna gota de agua llegando a perder su peso pero sin alterar su normal funcionamiento y su labor claro está que el camello confía en que su amo le va a recompensar con su comida que más le agrada como son los dátiles como son las hojas de los árboles hierbas, granos como trigo y avena a transportar por lugares donde la comida es escasa por sí mismo sobrevivir comiendo malezas espinos, cactus semillas, hojas secas él puede sobrevivir comiendo esas cosas parte 2 beneficios que el camello da al hombre en el desierto el camello es una bendición de Dios ante un inclemente sol arena polvo ante una tierra árida infructífera o ante la falta de comida ante la falta de agua indudablemente Dios le ha dado al hombre del desierto este camello como un gran regalo el camello también en hebreo se le llama gamal que significa compensar es decir como que Dios está compensando al habitante del desierto ya que todo es árido ya que todo es seco ya que todo es un sol muy fuerte Dios le da al camello como una recompensa por eso le llama recompensa en hebreos le llaman gamal al camello que es compensarlo entre los beneficios que el camello da al hombre están los siguientes punto 1 desde los 5 años que ya es adulto le ayuda al hombre como medio de transporte para trasladarlo a él a los miembros de su familia y llevarlo de un lugar a otro desde pequeño el camello es como una bestia de carga ayuda al hombre el camello está con el hombre en todo momento lo lleva al niño lo lleva a sus hijos lo lleva a su esposa transporta sus cargas los conduce son 20 años que le sirve de transporte de carga al hombre 20 años pues a los 25 años se aparta ya de toda actividad fuerte ya que queda desgastado ya que queda desgastado sin embargo vive como 40 años le ayuda en otros quehaceres de menos resistencia a su dueño prácticamente le entrega todos los días de su vida como su tiempo de servicio sin recibir paga alguno no le pagan pero él él sirve a su amo completamente le da su vida a su amo punto 2 le sirve como un transporte de carga para llevar sus cosechas sus mercancías sus objetos que tenga que comercializar siempre a través de todos los años y en todos los tiempos han sido así como bestias de carga desde pequeños juntamente con sus hijos llevando así cargas pesadas cargas inmensas en medio del desierto no le molesta al hombre no le pide agua no le pide comida al menos durante todo ese trayecto como todo es desierto como no hay nada el camello vive para el hombre es su medio de transporte lleva sus mercaderías hace sus negocios él nunca les pide nada punto 3 cuando está en el desierto si su amo se pierde le ayuda a encontrar el agua por el gran olfato que posee como habíamos dicho logra encontrar el agua logra detectar el agua él a distancia logra percibir donde hay agua y así no solamente bebe él también bebe su amo salva a su amo de una muerte segura parte 4 si ve una tormenta de arena que viene él se arrodilla en el suelo si ve una tormenta él se arrodilla en el suelo le cubre a su amo con su cuerpo si ve una tormenta de arena esas tormentas de arena que se levantan en el desierto es bárbaro cualquier persona moriría pero él se enfrenta a la tormenta él no huye de la tormenta él más bien va contra la tormenta eso es lo magnífico de este animal este animal no le escapa a la tormenta más antes se le enfrenta a la tormenta y en medio de la tormenta comienza el avanzar porque él está condicionado todo su cuerpo también muchas veces se recuesta y su amo se puede tapar toda la cara y él lo cubre con su cuerpo a su amo para que no muera en esa tormenta de arena y lo protege a su amo porque así ha sido creado cinco en la noche de grande frío se echa en la arena del solitario desierto para que su amo sienta calor a su lado en el desierto en la noche es muy frío y entonces ¿qué hace el camello? se echa para que cubrir a su amo para darle calor a su amo para que su amo sienta su compañía pero también sienta su calor también lo protege cuidando a su amo en medio del desierto de la fría noche seis le proporciona el camello ha trabajado para el amo se ha esforzado por el amo y ha dado su vida le ha dado todo pero no solamente eso también a su amo le da su pelo le da sus pelos de él salen bastantes pelos cuando estando con vida sale bastantes pelos y esos pelos los usa su amo ¿para qué? para hacerse carteras para hacerse abrigos le proporciona dos kilos y medio de pelos cada año para que gane dinero con ellos su amo ya sea lo vende o ya sea fabricando prendas de vestir de alta calidad como por ejemplo con esos pelos él puede hacer mantas puede hacerse felpas puede crearse tradicionales alfombras beduinas las alfombras beduinas hechas de pelo de camello también puede hacerse telas de zapatos brochas con el cual pinten los artistas profesionales cuerdas tiendas de campaña cada año cambia su pelaje en primavera luego en el otoño el camello ya tiene nueva cubierta de pelos mire la cantidad de objetos que se puede hacer el dueño aprovecha su pelo para hacer hacerse abrigo esto es abrigo de piel de camello también con la piel de camello ya hacen incluso billeteras carteras mochilas y así muchísimos otros artículos dándole incluso con su vida porque aún incluso ya cuando muere tiene para poder ganar en él el camello le da todo le da su tiempo le da hasta su vida punto 7 el camello le demuestra amor a su dueño al estar a su lado siempre obedeciéndole en todo si el amo muere oiga bien esto si el amo muere antes que el camello cuando el amo ve cuando el camello ve morir a su amo el camello llora por su amo llora por su amo y se aflige y hasta puede consolar a sus familiares como sucedió en una oportunidad vamos a compartirle acerca de un camello que vio a su amo triste esto ocurrió en el desierto aconteció que había un hombre que tenía sus camellos con su hijito este hombre tenía su niñito su esposa y él siempre salía a jugar con su bebé con su niñito poco a poco los camellos lo fueron viendo al niñito crecer y él jugaba lo cargaba y todo eso miraban el camello hasta que un día que de este hombre su niño le pasa un accidente y muere de pronto el hombre lo carga que está grave se lo lleva para tratar de verlo el niño no soportó y murió entonces este hombre dejó dejó sus camellos y se fue a enterrarlo el hombre después de enterrarlo se fue a llorar a llorarlo a su hijo no vino a casa el hombre tres días estuvo sin venir el hombre a casa porque había visto a su hijo a su niño aquel que amaba morir se afligió bastante este hombre la familia también estuvo de luto los camellos no salieron a trabajar tres días no estuvo el hombre el hombre un día vuelve a casa y cuando él está volviendo a casa el camello usted cree que no se había dado cuenta el camello se había dado cuenta el camello se había dado cuenta de su amigo de su amo su corazón del camello se compadeció de su amo oh ese camello el camello ni bien lo miró a su amo le llenó de tristeza él no podía expresar no podía decir estoy contigo amo amo cuanto me duele no podía correr no tiene brazos para abrazar solo tiene patas como poder decirle amo estoy contigo y llorar con él como poder abrazarlo pero el camello sentía ese dolor y entonces el camello se acerca se acerca al amo que lo ve y lo único que puede hacer el camello es como tiene sus cuello largo entonces la única forma es abrazarlo con su cuello lo abraza con su cuello y con sus ojos cuando lo tiene así abrazado del cuello a su amo como diciéndole estoy contigo aunque se haya muerto tu hijo pero me tienes a mí aunque se haya muerto tu hijo pero estoy contigo amo yo te soy como un hijo también él lo abraza y con sus ojos cierra sus ojos él en esos ojos que le quiere decir estoy contigo manifestando un sentimiento de amor del camello hacia su amo por ahí estaba un hombre lo filmó lo filmó un hombre lo que estaba pasando este hombre comenzó a filmarlo lo que el camello estaba haciendo lo mandó a la red y se viralizó muchísima gente miles de personas comenzaron a ver que extraordinario como el camello puede mostrar su amor podemos ver ese video mire como con su con su cuello lo abraza cierra sus ojos de amor él está ahí afligido está llorando lo está consolando y todos los caminos a su alrededor había muerto su hijo y él lo estaba consolando como diciendo estoy contigo no podía abrazarlo no tenía manos pero era una forma de manifestar el amor era una manera de manifestar el dolor el dolor y el cariño que él sentía el Dios que siente ese Dios que tiene sentimiento puso en el camello y puso en todos los animales ese sentimiento un sentimiento de amor un sentimiento de cariño un sentimiento para que entienda que el hombre no está solo Dios a través del camello le decía yo estoy contigo a través del camello le decía yo estoy a tu lado Dios usa muchas veces los animales para hacernos entender el cariño de Dios cuanto más Dios no te ama si un camello puede demostrarte su amor así también es Dios él te ama sea cual sea los momentos que estés pasando pero Jehová nuestro Dios te ama un aplauso así también querido hermano quizás muchas personas te digan que Dios no te ama quizás muchas personas te digan no tú eres muy pecador Dios no te ama no tú eres tú eres una mujer muy renegona Dios no te ama así te va a amar quizás escuches voces que te digan y muchas veces el diablo se encarga para decirte no Dios no te ama porque tú con esa actitud Dios no no te ama Dios no te quiere con la pura estás yendo a la iglesia en vano estás yendo a la iglesia quizás tu marido te diga así vas a la iglesia mujer mira siendo discutiendo conmigo vas a la iglesia quizás tu marido quizás tu mujer también te diga a ti marido así vas a la iglesia así eres creyente así eres evangélico quizás en tu trabajo también te digan eso el diablo usa muchas veces esas voces para decirte para criticarte para hacerte sentir mal para decir mejor no voy a la iglesia mejor porque tengo defectos la verdad si tengo defectos tengo deficiencias tengo debilidades tengo estos problemas la verdad muchas veces no quiero ir Dios te ama tal cual eres Dios te ama con tus defectos o con tus virtudes Dios te ama tal cual eres el Señor te ama por eso es que vives una de las demostraciones que Él te ama es que tú tú vives una de las demostraciones que Él te ama es que estás aquí y eso es lo que Dios valora Dios valora porque eres su hijo porque te entregaste a Él porque le recibiste a Cristo un día porque le aceptaste a Jesús y le dijiste Padre Dios mío yo quiero servirte y porque veniste un día al altar porque tú clamaste al Señor por eso es que Dios te ama Dios te ama porque eres su hijo no te ama porque eres perfecto o perfecta Dios te ama porque Él quiso amarte porque Él deseó amarte porque Él eligió amarte no te ama porque eres perfecto Él te ama y por esa razón dio su vida por ti Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvarte Jesucristo murió en la cruz del Calvario para redimirte recuérdalo bien eres el amado de Dios como dice las Sagradas Escrituras las Sagradas Escrituras uno de los nombres que pone al creyente amado de Dios amada de Dios amado de Dios es un nombre que Él te ha puesto amado de Dios amada de Dios es un nombre ¿por qué? porque Él te ama Él te ama y eso no lo va a cambiar nadie Él te ama y el diablo no lo va a cambiar así el diablo se tire al suelo así el diablo se agarre de los cuernos así el diablo haga lo que haga Él te ama porque Él quiere amarte Él te ha escogido te ha elegido para ser su hijo para ser su hija y si Él te ama ¿quién podrá ser? ¿quién podrá decir lo contrario? si Él te ama ¿quién podrá ir contra eso? si Él te ama no hay nadie que va a poder ir contra eso acepta el amor de Dios basta de estarte golpeando tú mismo de ser demasiado demasiado duro tú mismo contigo mismo que no merezco que no soy digno que no soy digna basta de golpearte contigo mismo Él te ama y punto eso no lo cambio yo eso no lo cambia un hermano no lo cambia tu padre no lo cambia tu madre no lo cambia tu vecino que diga lo que diga la gente que hable lo que hablen tus familiares que digan lo que digan tus enemigos Él te ama con amor eterno Él te ama tal cual eres Él te ama porque le aceptaste un día gloria a Dios oh yo te invito yo te invito para que tú le digas gracias Señor por tanto amor gracias Señor por tanto cariño gracias Señor por tanto amor no soy digno padre Dios mío Dios mío de tanto amor de tanto cariño que tú haces conmigo pero eme aquí Señor yo te invito para que tú te reconcilies con Dios yo te invito para que tú le agradezcas al Señor yo te invito para que tú le digas Señor Dios mío gracias por amarme gracias por amarme sin yo merecerlo gracias por amarme Señor Dios mío voluntariamente gracias por amarme Señor oh Dios mío yo quiero servirte padre ayúdame a ser fuerte ayúdame Señor a ser fiel ayúdame Señor Dios mío a seguirte en el camino ayúdame Señor Dios mío Padre Santo a obedecer tu palabra no quiero ser un hijo desconsiderado no quiero ser una hija desconsiderada no quiero ser Señor un hijo rebelde una hija rebelde no Señor gracias Señor Dios mío Dios mío gracias por amarme Padre en el nombre de Jesús gracias Señor Dios mío por amarme en el nombre de Jesús yo te doy gracias Padre por este día oh Jehová Dios de Israel oh Jehová Dios grande oh Jehová Dios magnífico oh Jehová Dios fuerte oh Jehová Dios excelente yo te doy gracias Padre en esta hora oh Señor de señores Rey de reyes Dios de dioses magnífico y fuerte Padre amado en esta hora Padre yo te pido Señor Jehová Dios mío gloríficate Padre derrámese tu gloria Señor en mi vida allí donde está díselo al Señor allí donde está llámale al Señor allí donde estás declara de Dios tu amor allí donde estás donde tú estás escuchando dile Padre mío gracias por amarme Señor gracias Señor Dios mío por darme la vida por darme la salud gracias Señor Dios mío por darme tu perdón gracias Señor Dios mío por santificarme gracias Señor Dios mío por amarme sin merecerlo Señor mío yo entrego mi vida a ti Jesús cámbiame Señor Dios mío lávame Señor Dios mío restáurame Señor Dios mío haz en mí una nueva criatura haz en mí una nueva persona Padre oh Jehová Dios de Israel te ruego en el nombre de Jesús que seas tu Señor que limpies mi vida Padre que restaures mi vida Padre que hagas en mí Señor Dios mío Padre amado tu obra oh Dios de la gloria oh Dios de justicia oh Dios de verdad Padre amado ingresa a mi corazón oh Padre amado ingresa a mi vida oh Padre amado Señor yo te prometo obedecer tu palabra te prometo obedecer tus escrituras te prometo Señor Dios mío servirte te prometo Señor Dios mío serte fiel te prometo Señor Dios mío Padre amado serte fiel como el camello es fiel a su amo oh Señor enséñame a ser fiel enséñame a vivir como el camello Señor Dios mío desde pequeño vive para su amo trabaja para su amo yo quiero también ser Señor Dios mío Padre oh Dios mío para ti como el camello Padre yo quiero servirte todos los días de mi vida yo quiero Señor vivir por ti morir por ti Padre oh Dios mío que me tengas Señor cerca en los momentos de frío estar contigo Señor como el camello en los momentos Señor de calor estar contigo Padre oh Dios mío Señor Jehová Dios mío oh Señor Padre amado no permita Señor que yo me revele oh Señor Dios mío como el camello no se revela al hombre oh Dios mío así no me revele yo contra ti oh Dios mío como el camello está en todas circunstancias difíciles cuando venga Señor tormentas así también el camello está con su amo yo también quiero estar en medio de las tormentas yo también quiero estar en medio de esas tormentas Padre cuando venga tormenta de problemas ahí quiero estar contigo Padre no abandonarte no correrme Señor estar en medio de esas tormentas de arena estar en medio de esas tormentas Señor Dios mío que impiden Padre oh Señor Jehová yo también quiero estar ahí contigo Padre te lo pido en el nombre de Jesús ayúdame Señor Dios mío Padre Santo Dios del cielo sea que tenga para comer como el camello sea que no tenga para comer Señor yo quiero estar contigo Padre ahí dile hermano ahí dile Señor sea que tenga para comer o no tenga yo tengo que estar allí como el camello está en su amo así tenga para beber no tenga para beber ahí fiel Señor Dios mío Padre Santo y estar a tu lado en todo momento de mi vida Padre en mi vida y en mi muerte Señor yo quiero ofrecerte así como el camello se ofrece al hombre yo también Señor quiero ofrecerte mi vida Padre para siempre oh Jehová de los cielos recibe mi vida Padre en el nombre de Jesús te ofrezco como te ofrece el camello su amo gracias Señor Jehová gracias Padre gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ahí órele al Dios del cielo ahí dílale Padre mío entra mi corazón cambia mi vida Padre oh Señor gracia te doy en el nombre de Cristo yo te prometo serte fiel Señor en toda circunstancia de mi vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén 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 amén